Ver cómo se puede apoyar a las adolescentes embarazadas, especialmente para que no vuelvan a embarazarse rápidamente, sino que puedan continuar con un plan de vida que les permita pues, hoy más que nunca, ya con una responsabilidad como es un niño o una niña, poder seguir estudiando, si ese es el caso, poder aprender un oficio y que esto les permita sostener a sus niños. De lo que se trata es buscarles oportunidades, romper ese círculo de pobreza y orientarlas en la educación, en la formación de sus niños. Nadie nace como conociendo la responsabilidad de ser padre y mucho menos un adolescente, está preparada para esa responsabilidad, así que ese acompañamiento es muy importante. Aquí en el hospital ha funcionado una clínica para atender a las adolescentes y queremos pues conocer esa experiencia y ver cómo podemos apoyarla. Hoy me acompaña la doctora Yolani Vátrez, la ministra de salud, para que podamos conversar y ver qué podemos continuar haciendo para apoyar a todas estas adolescentes y bajar esa tasa de embarazo en adolescentes. ¿Cuánto asciende? Pues aquí en el hospital se están atendiendo un promedio entre 24 a 36% de los partos que se atienden mensualmente corresponden a adolescentes. Entonces vemos que sí es bastante alto, es incluso más alto que el promedio nacional, de repente porque aquí vienen adolescentes de diferentes lugares del país. Pero sí es un tema que queremos bajar, es parte de los propósitos que tiene el plan de prevención de embarazo en adolescentes, bajar la tasa de 101 a 76 embarazos por cada mil adolescentes. Un elemento grave es que hasta los propios familiares abusan de estas niñas y quedan embarazadas. ¿Hay conocimiento de esto? Así es, cuando se trata de embarazos, especialmente de niñas muy pequeñas de 10, 11, 12, 13 años, se presume en muchos de estos casos que ha habido un abuso. Bueno, estas son algunas de las palabras de la primera dama de la nación que hoy visita el hospital Mario Catalino Rivas para poder poner en marcha un programa con la red de voluntarios y poder al menos disminuir la tasa de embarazos en adolescentes, ya que Honduras es el segundo país en Latinoamérica que más embarazos dan adolescentes, reporta. Y solo aquí en el hospital Mario Catalino Rivas el 30% de los embarazos que se atienden acá son de adolescentes.